Sí, básicamente nosotros también hemos estado recibiendo llamadas al teléfono del Ministerio de Educación y básicamente nosotros le estamos dando seguimiento. Obviamente todos los establecimientos privados tienen que ofrecer obligatoriamente los exámenes a los estudiantes y esto también ha sido motivo de discusión en el pasado y se ha acordado con los colegios privados, con las distintas asociaciones, esto no debe ser un motivo, la falta de pago que no se les pase en los exámenes correspondientes. Muy bien, tenemos un mensaje del señor Calixto de Totonicapán, el empleo y la educación van de la mano, ahora hay más educación, dice el señor Calixto, pero no más empleo, ¿qué harán para solucionar esto? Bueno, y luego vamos a pasar a una llamada en directo, ella es la señora Josefina Palacios, directora del Instituto Normal Central para señoritas Belén. Bienvenida señora Palacios, la escuchamos, buenos días. Buenos días, buenos días señor presidente. Muy buenos días, señora Palacios. Para mí es un placer platicar con usted. Gracias. Buenos días. Cuénteme cómo le ha ido con la gratuidad, cuántas niñas más tiene estudiando. Afortunadamente, y gracias a Dios, gracias a este proyecto de la gratuidad, pero con muchos inconvenientes. En este año no han sido suficientes para asustar todas las necesidades que tiene el Instituto. A la fecha no se ha podido restaurar los techos, las caídas de agua están todavía mal, no podemos hacer nada debido a que, ¿cómo se llama?, no tenemos los fondos necesarios, ¿verdad? Este año tenemos, ¿cómo se llama?, poca afluencia de alumnas, ¿verdad? En años anteriores la afluencia de estudiantes ha sido excesiva, ¿verdad? Cerca de 600 estudiantes para primero básico y hoy solamente entraron 400, una estudiante, ¿verdad? Y como el tiempo fue muy poco para la inscripción, se quedaron todavía algunas estudiantes sin poder alcanzar cupo. Pero aquí en nuestro establecimiento, ¿verdad?, ya no tenemos espacio para poderlas albergar, ¿verdad? Concema, tenemos solamente siete aulas para primero básico y aproximadamente, para que sean bien atendidas, son 50 estudiantes en cada una de ellas. Hace un total de 350 y ya tenemos 401. Esas otras 51 estudiantes no sabemos dónde las vamos a poner. ¿Verdad? Y así están también los otros grados, están muy saturados. Bueno, doña Josefina, sí, creo que no se sale de lo que es la mayoría de escuelas en el país. Definitivamente se está trabajando en infraestructura, pero sí, nuevamente lleva tiempo construir y lleva recursos también. Y de hecho, yo lo que tengo entendido es de que FONAPAS va a hacer unos trabajos en Belén, dado de la introducción de lo que es el programa de escuelas seguras. Lo que se está tramitando también es el permiso al Ministerio de Cultura y a la Municipalidad, dado que es también declarado un patrimonio cultural. Y en ese sentido también es obvio que Belén para nosotros significa mucho. Es emblemático. Sí, es emblemático como escuela normal. Y digamos que también nosotros, en lo que se hace ese trabajo, también comprendemos a lo que nos señala la señora directora. De hecho, yo lo que veo es de que efectivamente, como habíamos señalado desde el inicio, nosotros tenemos 50 estudiantes, como ella señalaba, por cada una de las secciones. Se han inscrito más. Nosotros estamos haciendo el estudio ahorita, Presidente, para ver dónde podemos colocar aquellos maestros que nosotros tenemos, dónde existe mayor presión. En algunos lugares lo que hemos encontrado es de que se han inscrito hasta 400 personas más. Y entonces, algunos estudiantes que estaban en líneas limítrofes de ciertos municipios van a estudiar a otros. Y entonces, ya se ha dado la generación o la conciencia de que también, ¿qué vamos a hacer con tanta presión por número de estudiantes? Entonces, en unos lugares que no existen tampoco escuelas, pero que son 400 estudiantes o 600 estudiantes los que hay, también nosotros tenemos que tener una priorización de tal manera de poder ofrecer estos servicios a construcción de escuelas en estos lugares. Y adicionalmente, tenemos nosotros la buena voluntad de poder revisar cómo estamos con las inscripciones que nosotros hicimos los 1010 para reubicar también recursos donde más se necesita. Una pregunta, bienvenido, me imagino que es asunto de presupuesto. Y no se puede alquilar edificios mientras se construyen las aulas. Es decir, yo he visto en varios municipios que se alquilan casas mientras se está construyendo la aula o las aulas o la escuela. Yo, Josefina, yo sé que es un poco incómodo el efecto de la gratuidad, pero es una bendición de Dios, tener tantos jóvenes que quieren estudiar, que quieren satisfacer su legítimo derecho de educación. Y creo que aquí nuevamente es una crítica al pasado, es imperdonable cómo se abandonó el sistema de educación en Guatemala. Pero estamos haciendo la lucha y vamos a trabajar en lo de la infraestructura. Claro, y de hecho, presidente, en muchos lugares los alcaldes, en los convenios que hemos desarrollado, dado que se han desarrollado agendas municipales entre municipalidades y Ministerio de Educación, ya algunos alcaldes están colaborando también, alquilando en algunos lugares, particularmente por la apertura que hicimos de los institutos nacionales de educación diversificada. Yo quisiera agradecer a los señores alcaldes que entiendo que ya son bastantes alcaldes que se están incorporando al apoyo de esta emergencia, porque realmente es una emergencia temporal mientras se construye la infraestructura y se termina de integrar más maestros que se necesitan, pero que por recursos no se ha podido hacer. También tenemos ya respuesta de los amigos de Chajul, es la aldea La Conquista del municipio de Chajul, para que se tome nota desde el Ministerio de Educación, a ver qué se puede hacer en ese municipio. Tenemos otra comunicación, presidente, en este caso el señor Edgar Ranca Koch, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Guillermo Mata en San José de la Viña, en Quetzaltenango. Y para que ustedes, estimados oyentes, lo tengan claro, acá no queremos ocultar las cosas que estén mal, sino queremos hacer un balance entre las cosas positivas que genera la gratuidad, que es la cantidad de estudiantes y los problemas que también se generan, que es indudable que se generan problemas, sobre todo en cuestiones de infraestructura, de maestros, ya nos explicará y recordará el ministro o el presidente cuántos maestros se han contratado como un esfuerzo del Estado. Entonces, tenemos esta comunicación con don Edgar. Buenos días, bienvenido. El presidente está con usted para poder conversar y hacer este balance. Muy buenos días, don Edgar. Muchas gracias, a todos. Sí, don Edgar, dígame. Señor presidente, buenos días. Fíjese que estaba escuchando el concepto, el pensamiento que usted tiene acerca de la educación. Y qué bueno, qué bueno porque la educación es el desarrollo del ser humano y de las sociedades y de los pueblos. Bueno, recordemos, señor presidente, que el pueblo maya tiene dentro del bucuccaquí las siete vergüenzas, una de ellas es la ignorancia. Confucio, Confucio en su cultura decía que la noche más oscura es el analfabetismo, la ignorancia. Entonces, yo creo que usted tiene mucha razón. En cuanto al sistema educativo que se está desarrollando en su gobierno, me parece que es muy bueno y muy importante. ¿Por qué? Porque está haciendo realidad lo que constitucionalmente se nos ha dicho y está establecido. La educación debe de ser gratuita, laica y obligatoria. Entonces, así vamos a salir del subdesarrollo. Señor presidente, lo único es también, ya lo dijo la señora directora que habló anteriormente, hay algunas cosas que posiblemente no se previeron o no se planificaron bien porque los fondos de gratuidad no llegan a todos, pues hay mucha burocracia, mucho papeleo. Yo le pediría que usted vea a las autoridades medias que son las que tienen el control de todo esto y que a veces, sin que usted se dé cuenta, ponen tropiezos y hacen que el programa que usted está lanzando no se desarrolle como debe ser. Por este lado.